Varios, vocabulario 151, un chalé, una casa de campo con jardín fuera, el interior, la leña de madera para la chimenea, un cubo con flores y objetos de decoración. Es una estantería, una cama, hay una escalera para subir al piso de arriba, un astronauta, un niño, un niño aplaudiendo, un niño cogiendo del dedo a su padre, una niña pintando. Un relojero está arreglando el reloj, una maquilladora está maquillando, lechuga, tomate y gambas, es comida, patatas, apio, cebolla, perejil, una cocina. El grifo de la cocina, los objetos de la cocina como cuchillos, cuchillos, tenedores, cucharones, ahí vemos objetos normales en una cocina. En la cocina hacemos la comida, cocinamos, vemos unas bolsas, un paño de cocina, los cuchillos, ese cucharón, esto es otro aspecto de la cocina. La nevera, unas cajas con vegetales, esta es la nevera, es de aluminio. El salón de una casa, con la mesa, algunos objetos y la estantería o el mueble de la casa. Aquí vemos un vestidor, normalmente donde se guarda la ropa, esto es un vestidor, no un armario. Una casa de campo, un chalé, hay un cuadro, un sillón con algún cojín y vemos este salón de una casa, la mesa del comedor. Normalmente esto se llama el mueble de la televisión, silencio por favor. Una mesa con unos floreros y unas manzanas en ese jarrón, una habitación de un joven, el flexo, el ordenador, el equipo de música, las estanterías, la ventana con esa pantalla.